¿Qué tal amigos? Estamos en un nuevo video aquí para el canal LITOGRAPHICS STUDIO Les voy a mostrar cómo armé y cómo monté mi local de tatuajes LITO TATÚ En primer lugar les quiero mostrar que esta es la recepción, es decir, se ingresa por este ventanal Tenemos una especie de recepción aquí muy amplia, ya que esto era mi taller y sigue siendo mi taller de arte Actualmente estoy realizando fotografías, por eso está todo aquí, los materiales de fotografía Pero también se pueden ver algunos cuadros y bueno, pero esto principalmente es el lugar donde el cliente ingresa por esa puerta Y se puede ubicar aquí tranquilamente, puede estar esperando en este sillón, más que nada los acompañantes Aquí tenemos un escritorio, hay un espejo, bueno, algunos cuadros que adornan, están las luces Muy bien, todo esto sirve muy muy bien como recepción Lo cual siempre debe estar separado, es decir, yo este escritorio lo tenía allá, lo tuve que correr, aquí está la computadora Y es lo que hace de división entre la gente que espera, que es el acompañante, con el cliente que va a tatuarse en aquel lugar Bien, para todo estudio TATÚ se necesita un espejo, fíjense, este es un espejo largo que lo mandé a hacer Inclusive lo monté yo con unas maderas, aquí podemos ver todos los elementos, como por ejemplo la vaselina Una valija, aquí hay vasitos, el Rolisec, hay bolsas, la estetina, agua destilada, guantes de nitrilo, guantes de látex Los barbijos, muy necesarios Bueno, tenemos aquí las paletitas de madera, más agujas El cubre clip, bueno, en fin, eso ya lo vamos a ver en otro video, todo lo que se necesita Recuerden que todos los elementos deben estar separados de donde tatuamos Que es decir, allá atrás del escritorio, para allá donde está la computadora, para allá Esto está en este lugar Ahora bien, podemos también montar, como por ejemplo hice aquí Donde tengo los cartuchos, las máquinas, las cremas Entonces, está también separado del lugar donde se tatúa Aquí está la PEM con la que tatúo Y todo esto lo tengo bien ubicado en este lugar que sería la mitad de la recepción Recordemos que siempre debe estar separado De aquí para acá, esperan, de aquí para allá Es el cliente que se va a tatuar Bien, en este caso, bueno, yo tengo muchos libros de arte Tengo una computadora para escuchar música Tengo todos los libros aquí Bueno, elementos de dibujo Ya que aquí se encuentra el tablero donde se realizan los diseños Y bueno, se hacen los stencil Se marca en el papel ectográfico Vamos a seguir mostrando por aquí Esta es la computadora Este es el escritorio que separa La parte de la recepción De donde tatuamos Que sería todo este sector Bueno, esta camilla Ya les mostré en otro video Cómo se realiza Y es una camilla a partir de una mesa que tenía Acorté las patas Para que sea más bajo Inclusive, esta es una silla de oficina Que le saqué el respaldar Y la tapicé Ya que es necesario Que estemos a una buena altura Fíjense que aquí está La apoyabrazos Aquí está la fuente Con su soporte Que se puede colocar aquí en la pared Yo lo puedo colocar aquí Pero se puede sacar Tenemos una fuente alternativa Por cualquier cosa que ocurra Que falle la otra fuente Y tengo esta fuente de repuesto Ya está conectada Por lo general, esa la utilizo Para las máquinas de bobina En este lugar, el cliente puede apoyar Por ejemplo, su mochila Tiene que ser de vidrio Que sea fácil de limpiar Aquí arriba Tengo todos los elementos para limpiar Por ejemplo, alcohol Entonces, siempre tiene que estar Limpio con alcohol Toda esta parte Esto se puede sacar Lo puedo ubicar de otra manera Puedo girar la camilla Para este lado Lo puedo apoyar, por ejemplo En este soporte que hice Y bueno, giro Y es muy sencillo Para poder ubicar, por ejemplo Al cliente acostado Se gira todo Ahí están los enchufes Allá abajo Obviamente Los certificados Que ahora Se me torció un poquito Pero bueno Los certificados Donde Figura que He hecho El higiénico sanitario El RCP Todo eso es fundamental Para poder Montar el estudio De tatuajes Y bueno Ante cualquier inconveniente Saber lo que tenemos que hacer Esto se hace En la municipalidad Aquí de la ciudad Lo hice En la municipalidad de Rosario Siempre están esos cursos Y el cliente, por ejemplo Se sienta aquí Y ahora les voy a mostrar Cómo se vería todo Tiene que ser Un lugar Limpio Recordemos Aquí está La lámpara Esta lámpara Tiene inclusive Una lupa Y Todo este Es el lugar Amplio Para Que el cliente Se sienta cómodo Siempre Todo despejado Y bueno Creo que esto Es todo Espero que les sirva Cómo se disponen Los elementos Para tener Un local De tatuajes Y Recuerden Esto es Lito Tattoo Estudio Tatuajes Y arte Actualmente Con la pandemia Solamente Me estoy Dedicando A la fotografía Y al arte Es decir A seguir pintando Como por ejemplo Este cuadro Que tengo aquí Lo tengo Casi Casi Ya terminado Aquí tenemos La pantalla Reflectora Otro Cuadro Por aquí Pero Fíjense Que debe ser Un lugar Acorde Como para Recibir A nuestros Clientes Y Todo Debe estar En perfectas Condiciones Ah Y me estaba Olvidando Fíjense Donde están Las tintas Siempre Tienen que estar Lejos De donde Estamos Tatuando Yo ahora En este momento Estoy sentado Frente De la computadora De la computadora Ustedes Pueden ver Aquí Esa sería La recepción Giro Para este lado Ahí Está La camilla Y ahora Les voy a mostrar Estoy girando En el sillón Y este Es el lugar Donde Se encuentran Las tintas La clorex Que es el Desinfectante La vaselina La tinta Dynamic Aquí tenemos Tattoo Stencil Esto es para Marcar El stencil En la piel Las tintas Que más Se utilizan Están Ahí Siempre Tienen que estar Envuelta Una vez Que se Tocan Que estamos Tatuando Un cliente Esto Se Saca Y se tira Y se le vuelve A poner Papel film Pero tienen Que estar Alejadas Del lugar Donde Vamos a Tatuar Y otra Cosa Muy Muy Importante Es esta Mesita En esta mesita Que actualmente Tengo La notebook Se puede Estirar Se puede Apoyar Elementos Aquí Siempre Envuelta En papel film Es decir Que cuando Estoy por Tatuar Tengo que Poner Este papel film Envolviendo Toda la mesa Aquí va El rolly sec Bueno Actualmente Como hace Bastante Que no Estoy tatuando Por cuestiones De De la pandemia La utilizamos Para Apoyar La notebook Y bueno Y estar más cómodos Tiene rueditas Obviamente Esto se Envuelve En film Se lleva Aquí A donde Es El lugar Para tatuar Donde está La camilla Pero bueno Básicamente Es Este El lugar Ideal Con mucho Mucho arte Para Poder Montar Nuestro propio Estudio De tatuajes Recordemos Que siempre Los elementos Deben ser De muy Buena calidad Ejemplo Estas son Máquinas Chinas Pero Por ejemplo Es una máquina Bobina Una rotativa Siempre las tengo De repuesto Yo utilizo Una PEM Que es Una de las mejores Máquinas Cremas De skin De las mejores Post tattoo Cartuchos EZ Y bueno Siempre Brindando Lo mejor Para el cliente Recuerden que esto es Lito Tattoo Y espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Donde les voy a mostrar Un poco más Cada elemento Como para preparar Nuestros tatuajes Chau chau Chau